Con el objetivo de honrar el esfuerzo y tesón de tantas jefas de hogar, la primera dama, Cecilia Morel, lanzó en Concepción la nueva versión del programa Pasos de Mujer 2.0 de la Fundación Prodemu. La medida apoyará la inserción laboral de más de mil mujeres en los sectores afectados por el 27F, una realidad que no es indiferente para la primera dama, ya que las mujeres han cumplido un rol predominante en las aldeas y campamentos de emergencia en la región del Bío Vigo. El programa social consta de tres etapas. En la primera, recibirán todo el apoyo necesario para incorporarse al mundo laboral. La segunda etapa consiste en la capacitación de competencias técnicas, principalmente en el área de carpintería, construcción, manipulación de alimentos, técnicas de conservación de productos del mar, turismo patrimonial, entre otras. Y por último, la fase de intermediación laboral financiera y de establecimiento de redes. Respecto a esta última, la presidenta del Prodemu, Cecilia Morel, manifestó que es la etapa más importante para que las mujeres se motiven y mantengan en el proceso de capacitación, y de esa manera acceder a un trabajo digno, sustentable y sostenible en el tiempo.